Amor como nuestro, no hay dos en la vida Y por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo, todita las noches Te quedas callando, nada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Tú eres el vivir, cuidando de mi tesoro Y a veces regreso, borracho de angustia Te lleno de besos y caricias, angustias Eres tan perdida, no sientes caricias Te abrazo a mi pez, yo me duermo contigo Más luego traeré, hoy tú no estás conmigo Solo está mi amor A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que deseo que estoy vivo, solo es para amarte Pero en todo pasa y a los sentimientos Como las palabras se las lleva el viento Y a veces regreso, borracho de angustia Y te lleno de besos y caricias, angustias Pero estás dormida y no sientes caricias Te abrazo a mi pez, yo me duermo contigo Al rato despierto, tú no estás conmigo Solo está mi aguada Y te lleno de besos y caricias